Acorralado entre tu futuro y mi pared Cuestionando cada una de las frases Sabes, nunca hubo sabiste en la canción Pero tan dulcemente te entregaste Y te oigo decir Dame tantas rosas como espinas de clavel No encajo bien tus bromas ¿Por qué serás tan cruel? Hoy la ve tantas rosas como espinas de clavel No fácilmente explodas Que infierno te posee Distrayendo poco a poco todo de mis venas Tus abuljas pellizcan suave la piel Aplausos Aplausos Aplausos